Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juanca y en esta ocasión te voy a enseñar un ejercicio para los pectorales, sobre todo para aquellos interesados en definirlo completamente, que se vea el pecho completamente partido. El ejercicio que te voy a enseñar es el Fly con mancuerna. Lo único que te va a hacer falta es un banco de musculación de varias alturas para posicionarlo en varios ángulos y un par de mancuerna. Así que comenzamos. Aquí tenemos un banco de musculación perfecto para hacer presbanca y varios ejercicios para el pecho. Lo puedes encontrar en cualquier gimnasio o también lo puedes comprar en cualquier tienda de musculación a partir de 80 euros. Ahora, ¿por qué es tan importante que el banco tenga varios ángulos de posición? Porque aquí es donde radica el secreto para tener el pecho completamente definido. Pensad que el pecho viene desde esta parte de aquí hasta aquí. Así que hay muchas fibras que hay que entrenar y si solamente haces pres de banca solamente estás entrenando esta parte de aquí. Pero también tenemos que desarrollar estas fibras superiores. Por eso es bueno que cada vez que entrenes pecho lo hagas en diferentes ángulos. Y es por eso que tenemos este banco de aquí. Lo podemos regular a tres alturas. Así que comenzamos con la primera. Ahí ya está bien segura. Y tenemos aquí las mancuernas. Siempre para levantar las mancuernas la apoyamos en las rodillas y las impulsamos con las pernas para la posición inicial. De esta forma. Esta es la posición inicial de fly con mancuernas. Una vez que estamos aquí, vamos abriendo poco a poco. Los brazos no pueden estar rectos. Tienen que tener un poco de flexibilidad. Bajad todo lo que podáis y volvemos a subir. Aquí tenemos que hacer énfasis en subir las mancuernas despacio. Si queréis que el ejercicio sea más efectivo, podéis parar un segundo y volver. Paramos aquí y volvemos. Una vez que hayas hecho unas cuantas repeticiones, cambiamos el ángulo. Lo bajamos un poco más. Y así seguimos entrenando todas las fibras de los pectorales. Posición inicial. Y lo mismo. Bajamos. Paramos. Subimos. Con estas dos mancuernas y el banco de musculación. Vais a definir por completo el pecho. Y vais a tener el tan efecto pecho partido. Que es lo que los chicos siempre están buscando cada vez que entrenan pecho. Así que aquí lo tienes. Fly Roman Cuerna.